¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, voy a hacer un recuento, de verdad, como estoy tratando de ponerle títulos a las clases y poder traer una enseñanza para estos tiempos, pues voy a hacer como una recapitulación de lo que los rabinos vieron en el término de Sefer Banimar, el fin del libro de Números. Bueno, vamos a hacer nuestra oración correspondiente al estudio de la Torah para poder encomendarnos al Eterno. Barujat Adonai, Elohim, Mele Haulam, Asher Kedishana, Bemis Bota, Pesibano, Laasogbe, Dei Torah. Bendito eres tú Eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. De Shem Yehosham, Jehosham, Jehosham, Amén, Amén. Ok, voy a ponerle toda la pantalla. Ahí está. Parashat Matot Masei. Matot es tribus y Masei es jornadas o viajes, como eso. Entonces, yo a esta clase le he llamado Caminando en Círculos. Porque, como verán, ahí está Israel Caminando en el Desierto y al otro lado hay un hombre que da vueltas en un círculo. Entonces, ¿por qué cogí este tema de Caminando en el Círculo? Porque vamos a aprender bastante sobre esto de acuerdo a la mentalidad hebraica, pero también porque todo lo que sucede en Israel tiene que ser un ejemplo para nosotros. Entonces, por lo tanto, tenemos que ver qué aplica para nosotros en este estudio. Así que vamos a empezar. Vamos a ver la siguiente. A ver, ¿por dónde empezamos? Ok. Vamos a hacer. Ok. La parashat comienza con un recuento de las diversas paradas que comprenden la terrible experiencia de 40 años de los israelitas en el desierto. Como sabemos, el plan original había sido abandonar Egipto, hacer una parada rápida en el Sinaí y comenzar la gloriosa marcha hacia Israel. El marcado contraste con la realidad de su larga estancia, salpicada de muerte, desesperación, es trágico. Sentían que no iban a ninguna parte. Estaban, en cierto sentido, caminando en círculos. El objetivo principal era evitar su destino deseado. O sea, ¿qué están diciendo aquí los sabios? Como ven esta imagen, acá más o menos lo que yo les hice, porque la mayoría de los mapas que ustedes van a buscar, hablando de ese Sinaí península, aquí es donde ubican que el monte Joreb, ¿ok? Donde fue entrar a Torá, pero en realidad es que es aquí en Arabia. Entonces es de aquí donde ellos se mueven y pues caminan a entrar a la tierra. Y acá en este, no sé si estarán viendo mi mouse, espero que sí, aquí es donde van a dar vueltas. Y después van a avanzar acá para que frente a Jericó, su última parada que es lo que hemos leído en la parcha pasada, y ya van a cruzar por Jericó entrando a la tierra, cruzando el río Jordán, donde vemos el episodio que se abre las aguas de Jordán, en fin. Así pues, como veremos, esto es lo que más o menos, los 40 años que pasaron la generación que murió en el desierto, porque sabemos que por la desconfianza que tuvieron de que se amenazaron, por ver los gigantes, en fin, y no confiaron en la protección y que el Eterno no se había entrado ya a esa tierra, ellos, se quedaron pues castigados 40 años, habían debido haber sido 11 jornadas, eran pocos los días y sin embargo quedaron 40 años. Entonces, en todo ese 40 años del desierto, hemos visto pues la historia, de algunas historias, porque como sabemos, hay un hueco negro, una parte que no se sabe, un silencio, el libro de Números de más o menos 37 años que no se sabe que sucedió. Entonces, ya estamos, al final el libro de Números nos presenta ya Israel en el año 40. Entonces, vemos pues que todo esto, todo esto, pues, caminar no fue algo fácil, fue de quejas, en fin, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, ok, vamos a... Ahí no me está funcionando la computadora, vamos a ver ahora qué pasa con esto. Espérenme un ratito que no, no, no... Así pasa, no sé por qué a veces me comienza a dar problemas, es una cosa increíble, pero confío que todo salga bien, o que usen toda la pantalla para leer. En general, vemos el mundo de manera lineal. Hay un comienzo claramente definido y un final claro. Tenemos objetivos y gastamos tiempo y energía acercándonos a nuestras metas, a lo largo de un eje lineal, con el objetivo sirviendo como punto final. Así como la mayoría de nosotros vemos nuestras vidas, medimos el éxito con el progreso realizado a lo largo del camino que conduce al cumplimiento de nuestros objetivos. Ok, ¿qué es lo que está tratando de enseñar acá los rabinos? Que nosotros tenemos esta en la vida, lógicamente vemos todo como una línea recta, ok. Nacemos, vamos al colegio, a la universidad, y tenemos ese objetivo, tener esta carrera, de casarnos, de hacer esto. Entonces, todo va en una línea, en una línea recta. Esa es la forma que realmente nosotros vemos nuestro caminar, nuestra vida en sí, la vi en sí, la podemos ver que es vista así como una línea recta, que avanzamos hacia la meta, la meta que está por delante de nosotros. Y de hecho, encontramos muchos pasajes que dicen, corramos la meta que tenemos, la carrera que tenemos por delante. Entonces, es como una línea que tenemos, y sobre todo, pues, al final, al final de esa línea que está, está el Oram Chabá, el mundo por venir, la eternidad, a los pies de Mashiach. Entonces, lógicamente, esto es algo, pues, de que nosotros mismos lo entendemos. Y es que también en el cristianismo, la visión que tiene el cristianismo es una visión lineal. O sea, la profecía, todo lo que ven en el cristianismo es visto en algo lineal. Como habíamos empezado desde la jardín, hasta la meta es la resolución de los muertos, y todo esto es algo en línea, ¿ok? Ven en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y todo lo que es la teología cristiana es visto lineal, es algo lineal, ¿ok? Eso todo el mundo lo sabe y es, este, así que es bien enseñado. Y de hecho, es que la realidad es que lo que es recto, ante nuestros ojos, es algo bueno, es algo bueno, lo vemos por las mismas escrituras, ¿ok? Acá les voy a poner la palabra para que la vean en hebreo. Es la palabra recto y es la palabra yashar. Entonces vamos a leer aquí estos pasajes que le puse aquí para ver qué es lo que dicen las escrituras del camino recto o de lo que es estar, este, ser recto, vamos a decirlo así, ¿ok? Vamos a leer primero Salmo, Tejilín, Salmo 5.8. Salmo 5.8, vamos a leer las palabras del Salmo, ahí ya me pasé. 5.8, y la palabra dice, Quíame Adonai, en tu justicia, a causa de los que se oponen contra mí. Haz llano tu camino delante de mí, ¿ok? Acá, haz llano no es la palabra reyona, sino haz, este, recto, o sea, presenta recto el camino delante de mí, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver la siguiente que les puse, es Isaías 26.7. Bueno, lógicamente que hay muchos más pasajes, ustedes pueden, por eso siempre les pongo, como lo hace strong, para que ustedes puedan buscar otros pasajes y puedan añadir al estudio lo que estamos aprendiendo, ¿ok? Otros pasajes que no hablan lo mismo. Entonces, 26.7 dice, Entonces, quiero que vean aquí en el hebreo cómo está. Dice, Aroch es otra palabra para camino, nosotros conocemos derech, pero Aroch también es otra palabra para camino, ¿ok? Para senda, una cosa así. Entonces, dice, Es recto, o sea, está en plural, es yashar, o sea, es recto. ¿Ok? El camino del justo es recto. Acá lo ha puesto la textual, este, sí, lo ha traducido así, la textual es recta. Y la segunda línea dice, Yashar, yashar, el recto, o el eterno que es recto, dice, Magal, sadik, dice, Telapes. Acá vamos a ver algo bien interesante, por eso le puse la otra palabra, este, la otra palabra, este, en rojo, que es Magal, ¿ok? Porque acá la textual ha traducido, este, Allanas la senda del justo. Sin embargo, yashar es el recto, que es el eterno en este caso. Este, esta palabra Magal, que la han traducido como sendas, sadik, es el justo, dice, te fales, te fales, es la palabra para pesar. O sea, en otras palabras, que tú, tú pesas, en realidad, es el camino, o la senda del justo. ¿Ok? Pero acá vamos a ver algo bien interesante, amados hermanos, porque como estamos viendo aquí, ya sabemos que yashar es recto, pero la otra palabra en rojo que le puse, que es Magal, que la han traducido, la textual como, este, como, senda otra vez, ¿ok? Porque, como verán, en el cita dice, la senda del justo es recta, ¿ok? Sin embargo, en el hebreo es Aroj, la primera palabra, Orah, que es senda. Y acá la segunda palabra, tenemos, este, Magal, que es otra palabra para senda, pero como vemos, son dos palabras hebreas. Entonces, vamos a entender esto, porque verdaderamente que, yo les digo que, por eso el hebreo nos trae tanta luz, es increíble, ¿ok? Y vamos a ver esto acá, algo bien interesante, ¿ok? Esta palabra Magal, la raíz es Agol, que significa redondo, redondo. Y le puse un ejemplo, como verán, en la imagen que les puse, se trata del, 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 lo que se llama este, el, el abacro, que hizo Salomón, bien grande, que ven ahí con los güeyes. Entonces, acá verán que hay un, después de un círculo, porque vamos a ver cómo lo describe Primera de Reyes 7.23, y ahí vamos a entender. Entonces, ahora vamos a pensar, ¿qué? ¿Qué pasó? No entiendo. Eso es lo que es, la de Torah nos enseña, la de Secriter nos enseña unas cosas que verdaderamente a veces nos hace rascarnos la cabeza, como que pareciera contradecirse, ¿no? Pero vamos a explicarlo, ¿ok? Entonces, Primera de Reyes 7.23 dice, hizo también el mar de fundición, así como lo llama, el yam, hayam, dice, redondo, de 10 codos de borde, aborde 5 codos de acto y 30 codos de circunferencia. Entonces, ahora, si la palabra es, es redondo, entonces, vamos a retroceder, otra vez vamos a retroceder, a la, ¿cómo se llama este? al, al verso que leímos anteriormente, para ver ahora directamente lo que está diciendo, y entonces ahí van a ver por qué pareciera contradecirse, dice, dice, la senda del justo son rectitud, o es rectitud, ¿ok? Y dice, el recto, el recto que es el eterno, el recto, ¿ok? Este, dice, pesa la senda redonda del justo. Eso es lo que literalmente está diciendo, ¿ok? La senda redonda del justo. Y dirá, ¿cómo? Pero, ¿cómo? Si no es recto, ¿cómo? Si es recto o es redondo, ¿cómo es? ¿A eso? ¿Cuál es? Entonces, eso es lo que vamos a explicar, por eso les digo que las escrituras y el hebreo nos ayuda a ver muchas cosas que no podemos leer o cuando leemos en el español. Ok, vamos poniendo la pantalla y dice, ok, si bien el judaísmo no rechaza esta visión lineal del mundo, también tiene muchos elementos cíclicos. Nuestro calendario marca el paso de días y años, y aunque cada día es diferente y precioso, cada séptimo día, regresamos al Shabbat Kodesh, al Santo Shabbat. Del mismo modo, celebramos la aparición de la luna nueva, marcando nuevos meses y días festivos que regresan como viejos amigos o familiares queridos cada año. La naturaleza cíclica del calendario hace que muchos de los aspectos importantes de nuestras vidas sean más un círculo que una línea recta. Y como verán, pues ahí está, porque eso es lo que pasa. Nosotros ya sabemos, los que estudiamos revistas hebreas, sabemos que en el hebreo todo es cíclico, es circular y no es lineal. Por eso que acá dice bien claro que en el judaísmo no se rechaza la visión lineal, la visión recta del mundo, ¿ok? Pero se va a enfocar mucho en lo que es circular, en lo que es redondo, ¿ok? Porque es cíclico, o sea, todo es así es. ¿Ok? Entonces vamos a ver la siguiente, vamos a ver la siguiente. Ok. Vamos a leer lo que dice. Ok. Los israelitas que viajaban por el desierto no solo intentaban llegar desde la tierra de Egipto a la tierra prometida. Si eso hubiera sido el objetivo, podemos decir con seguridad que la estadía de 40 años fue un fracaso. ¿Por qué? Pues si tenían algo lineal por delante y dieron vueltas en el camino, fue fracaso su viaje. ¿Ok? Una distancia que podía haber sido recorrida en días tomó años. Sin embargo, la experiencia del desierto fue más allá de la visión lineal de la historia orientada a objetivos e incorporó el enfoque circular y cíclico de una manera muy significativa. ¡Wow! Como verán ustedes, amados hermanos, esto que estoy enseñando, esto no son estudios, o sea, no lo he escrito yo. Son comentarios rabínicos. O sea, que yo les enseño el judaísmo del primer siglo, el judaísmo de Yeshua, porque esa es la única forma de poder entender la escritura. Entonces, lo que ellos están diciendo es de que en realidad eso que ellos se sintieron ahí dando vueltas, ¿Ok? En realidad, no fue algo malo. ¿Ok? No fue algo malo. Porque miren lo que ellos están diciendo. Están diciendo que la experiencia del desierto fue más allá de la visión lineal de la historia. O sea, ellos tenían que ver, ya no era algo recto, dirigirnos hacia la tierra prometida, sino lo que tuvieron que dar en ese círculo, en dar vueltas a esos 40 años, estaba orientada a objetivos. Incorporó el enfoque circular y cíclico de una manera muy significativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fue algo bueno lo que les pasó, lo que dieron vueltas ahí. Fue algo bueno. Y eso es lo que vamos a continuar estudiando, este aspecto, que realmente a veces nosotros no meditamos. ¿Ok? Vamos a ver. Dice, un pequeño retraso en el viaje diario es suficiente para sacudirlo completamente. Nuestras percepciones se ven completamente alteradas por el cambio más pequeño de nuestro enfoque lineal del tiempo. Esto es efectivamente lo que le sucedió a Israel. Israel tenía una salida y un destino, algo lineal, llegar a la meta. Sin embargo, comenzaron a dar vueltas en el desierto. Entonces, lógicamente, a nosotros es igual. Nosotros, como vemos, a veces en la vida, tenemos esa meta. Y sin embargo, retrocedemos, sentimos que damos vuelta, en fin, lo vamos a ver, ahorita se lo voy a explicar un poquito más y aplicarlo a la vida de nosotros. ¿Ok? Lo vamos a seguir leyendo. Dice, ver el mundo de una manera cíclica no se trata de estar sin un destino, más bien, el objetivo es el viaje en sí. Así, en nuestras celebraciones más alegre, bailamos en círculo. En las bodas y en Sijatorá, celebramos el círculo de la vida judía, disfrutamos del viaje y tomamos el tiempo para vernos nosotros mismos como parte de ese círculo. ¡Wow! Miren esta visión increíble. Eso es lo que tenemos que ver, amados hermanos. Y ahora vamos a ver más adelante la situación que estamos ahora. Entonces, quiere decir que el estar repitiendo las cosas que nos suceden o el sentirnos a veces que estamos dando vueltas en el círculo, no es para desesperarnos, sino es para poder ver algo. Algo. Algo tenemos que ver. ¿Ok? Disfrutar de ese tiempo. Y como van a ver ahora, esto es increíble porque, como le digo, el hebreo nos ayuda increíblemente a entender muchísimas cosas. No es casualidad, amados hermanos, que la palabra juk, que es círculo, de esta palabra se diría hak, que es fiesta. ¿Ok? Ahí como ven, juk es círculo y la palabra hak para fiesta. Lo único que tiene que es que el juk círculo tiene la bab, pero la palabra para fiesta es hak, es la jet y la gimel. ¿Ok? O sea, la palabra círculo tiene la raíz padre de hak, de fiesta. ¿Ok? Vamos a ver esto pasaje que le puse acá, vamos a ir a Job 22, 14. Vamos a ver Job 22, 14. Y la palabra del Eterno dice, las espesas nubes lo tapan y no lo dejan ver mientras él pasea por la bóveda celeste, por el círculo del cielo, el círculo del cielo. ¿Ok? Proverbios 8, 27. Vamos a ir a Mishlein. Proverbios 8, 27. Y la palabra del Eterno dice, cuando estableció los cielos, allí estaba yo, cuando trazó el círculo sobre la franja del abismo. Sabemos que esto es la, es el Proverbios 8, habla toda la Torah encarnada, vamos a decirlo así. Entonces dice aquí, que trazó el círculo sobre la faz del abismo. Círculo, todo empezó con un círculo. ¿Ok? Eso es lo que vemos. Él se pasea en el círculo del cielo, de la bóveda celestial y él, como se dice, traza el círculo, todo empezó con un círculo. Y la última que vamos a ver es Isaías 40, 22. Isaías, Yeshayahu, 40, 22. Isaías, 40, 22. La palabra del Eterno dice, el que se sienta sobre el círculo de la tierra cuyos habitantes son como langostas que extendió los cielos como un velo y lo desplegó como una tienda que se habita. Imagínense, se sientan en el círculo en la tierra, en el círculo en la tierra. ¿Ok? Entonces vemos, todo es circular. Vemos por eso que en realidad, pues, esto tiene que ver con la creación. ¿Ok? Y por eso sabemos que la tierra, pues, la forma que tiene, no es redonde. Ok, pero mismo que quiero que vean esto. Dice, los sabios explican que en el futuro mesiánico los justos bailarán en círculo y el ojín mismo se mantendrá en su centro. Solo entonces entenderemos completamente que el destino final era el círculo mismo y el ojín está y siempre ha estado allí mismo en el centro en medio de nosotros todo el tiempo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan linda! Y nosotros sabemos que esto se cumple con la palabra de Yeshua cuando dijo que he aquí y estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Él está en medio, en medio de nosotros, en medio de nuestra vida y algún día vamos a estar rodeando, danzando alrededor de Él. En fin. Así como verán, amados hermanos, pues, esto es lo que los rabinos tratan de ver. Que esas dando vueltas en el desierto que como parecía un castigo, pues, en realidad van a ver que había una bendición. Había algo bueno. Había algo bueno que sacar. No era algo malo. O sea, como vemos al Eterno, en su misericordia es muy grande. Y también vamos a ver que está aplicado al Shabbat, ¿ok? Dice, del mismo modo, el ciclo semanal que culmina en Shabbat no está orientado a un destino. O sea, no es verlo recto todos los días hasta el Shabbat. No. Sino nuestro objetivo también debe incluir los seis días entre un Shabbat y el siguiente. permitiendo que lo que hemos ganado en el séptimo día espiritual, emocional, comunitario, se energice y eleve cada día posterior de la semana. Al permitir que parte de la santidad del Shabbat se extienda a nuestra conciencia de los días de la semana, comenzamos a disfrutar no solo del destino, la santidad del Shabbat, sino también del viaje a través de nuestra semana que nos lleva ahí. ¡Wow! ¡Qué cosa tan lina increíble! Ahora van a ver acá esta enseñanza es increíble. Quiere decir que nosotros vemos por eso todos lo vemos así líneo desde el primer día de la semana hasta el Shabbat y después seguimos así de algo recto y líneo pero no, tenemos que verlo así en círculo. Entonces quiere decir que lo que yo aprendí en el Shabbat ¿qué es esto? No lo tengo que ver que ahora comienza otra vez una línea recta hasta el otro Shabbat sino que es todos estos días en un círculo me tengo que ver. El Shabbat al Shabbat por eso que de Shabbat al Shabbat en ese círculo me tengo que ver y tengo que ver aplicado ver estos días el primer día el segundo día el tercer día por eso que los días de la semana no tienen nombres en el hebreo son cada día el primer día el tercer día el cuarto día el quinto día el sexto día Shabbat entonces eso tenemos que verlo que nosotros tenemos que lo que hemos aprendido lo que nos hemos llegado llenado espiritualmente la Torah es lo que llena a nuestros días y a nuestros días y lógicamente llegamos otra vez a este círculo nuevamente del Shabbat donde aprendemos algo más nos llenemos más del Ruach y comenzamos a aprender más cada vez Torah para poderla en práctica así que esa práctica por eso es así es así como estamos ambos hermanos en este círculo ok y por eso les digo que en verdad la visión es muy diferente ok vamos a ver esta también es muy linda mira lo que dice la historia de los viajes de los israelistas por el desierto es la historia de una nación que aún no estaba lista para ingresar a la tierra prometida el retraso de 40 años no fue simplemente un castigo para ser dignos de la tierra de Israel los israelitas tuvieron que experimentar un viaje que los ayudaría a crecer los ayudaría a alcanzar la madurez espiritual y nacional necesitaban el tiempo y el espacio para lograr nuevos modos de pensamiento y nuevos modos de experiencia rodear el desierto fue una maravillosa introducción a la experiencia cíclica del calendario judío y la historia judía brindó la oportunidad de hacer más que simplemente llegar al destino les enseñó a ver y apreciar los oasis en el camino wow que cosa tan lindo amados hermanos que cosa tan increíble y así nosotros en nuestra vida nosotros en nuestra vida a veces sentimos que estamos con esa meta directa esa meta lineal la carrera el trabajo lograr esto y de pronto damos vueltas retrocedemos y sentimos que fracasamos que no hemos logrado no hemos entendido o sea que no hemos logrado nuestro cometido pero es en esa parte en que nosotros no podemos deprimirnos ni afectarnos porque hay una lección que aprender hay una lección que aprender y eso lo tenemos que ver y tenemos que ver que esa lección tenemos que aprender a ver siempre 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 no me gusta decir ser positivo porque no es la realidad sino siempre ver ver en las cosas buenas o en las cosas malas lo bueno siempre todo como dice la palabra todo ayuda para bien quiere decir que en todas las circunstancias de nuestras vidas que a veces sentimos que estamos dando vueltas y no llegamos a ningún lado quiere decir que ahí 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 tienes que ver lo bueno y como vamos a seguir viendo van a ver en verdad de qué se trata ok a ver si ahora si miren ahora si lo que le puse acá stay in home estamos en la casa no podemos salir entonces acá es ahora como nosotros nos sentimos como esta imagen que está aquí este hombre caminando damos vueltas en la casa sabemos que no podemos salir que no tenemos libertad en fin pero acá es donde está la enseñanza para nosotros porque quiero que entiendan que la mentalidad bíblica amados hermanos como todo es cíclico nosotros tenemos que entender cuál es la razón cuál es la razón de que realmente nosotros sentimos nuestras vidas que a veces volvemos otra vez no hemos avanzado no llegamos a la meta y vemos estamos quedamos quedamos vueltas y vueltas no logramos la meta el propósito que tenemos no podemos cumplirlo entonces quiero que vean que en la mentalidad hebrea es algo bien interesante ok por qué sucede esto porque lo que nosotros hemos vivido lo que hemos vivido está en el ayer verdad ayer o sea lo que yo viví está ayer y bueno lo que está delante del futuro nunca nadie lo sabe pero yo lo que quiero que vean es esto que en realidad en la mentalidad hebrea lo que yo viví ayer está delante de mí por eso que siento que estoy en círculo ¿por qué? porque cuando estamos repitiendo lo mismo ¿qué pasa? hay algo que no hemos aprendido entonces tenemos que vernos de nuevo ¿por qué? por lo pasado lo tenemos que ver delante siempre recordar el pasado para no cometer los errores del pasado y en ese camino que sentimos de que nuevamente estamos empezando nuevamente en un círculo poder corregir los errores del pasado por eso es que en el hebreo ahí está quiero que vean ahí les voy a enseñar y vamos a leer algunos pasajes para que ustedes vean ahí está la palabra Edmol que es la ayer la raíz es Mol que es delante delante ¿ok? ahí vamos a ver primero Exo 18-19 con delante y después vamos a ver lo de ayer vamos a ver Shemot Exo 18-19 Exo 18-19 Shemot 18-19 y la palabra eterno dice oye ahora mi voz te aconsejaré y Elohim sea contigo representa tú al pueblo ante Elohim y lleva sus asuntos ante Elohim delante ante delante esa palabra es delante ¿ok? Mol Mol delante de Elohim entonces ahora vemos la palabra para ayer Salmo 94 Tejilín 94 es un pasaje es un salmo muy conocido Salmo 94 94 que la palabra dice porque mil años de delante tus ojos son como el día ayer que pasó y como una noche vigila de la noche wow sabemos que esto es para el eterno es para el eterno el día ayer porque él es omnisciente omnisabiente todo lo sabe él sabe todo el futuro del pasado pero también está la enseñanza para nosotros quiero que vuelvan a ver nuevamente este este círculo esta persona que está andando acá en el círculo a veces amados hermanos cuando estamos en este círculo de la vida que no hemos logrado nuestra meta que habían trazado directo de frente a nosotros y nos vuelve a pasar cosas repetimos las cosas es por eso hay una lección que aprender y es por eso es por eso es que tenemos que el ayer está delante tuyo para que veas los errores que cometiste o lo que no pudiste hacer porque por delante puedes rectificar puedes mejorar las cosas y es por eso que lo tienes por delante porque el ayer lo que no hiciste es ayer lo puedes hacer hoy entonces por eso es que esto es algo es un concepto hebraico y es por eso que ahora nosotros que estamos acá en casa amados hermanos este es el tiempo no nos sentamos que estamos dando vueltas encerrados en la casa así sin poder llegar a ningún lado este es el tiempo es el tiempo que sí vamos a dar vueltas en la casa vamos a meditar en nuestros caminos de ayer vamos a meditar qué tengo por delante qué voy a hacer diferente cuando las cosas se arreglen eso es lo que tenemos que hacer por eso que los rabinos entienden que el caminante o el desierto que aunque no fue visto como un castigo sino fue para un aprendizaje ellos dieron ese círculo en ese círculo para aprender para aprender para poder confiar para poder estudiar para poder hacer y es lo mismo que nos está sucediendo a nosotros entonces por eso es que entendemos pero hay algo que quiero que vean si bien es cierto es algo cíclico lógicamente es cíclico pero quiero que entiendan algo este camino cíclico no es círculo así cerrado ¿ok? es así ¿cómo es? en espiral es un círculo que damos vuelta pero subiendo la idea es que subamos este es el camino que tenemos por delante o sea que puede ser recto pero es circular esa gol es redondo pero en esa no repetimos lo mismo si no estamos avanzando hacia arriba hacia arriba hacia arriba haciendo aliyá vamos a decir ¿a dónde? al santo al santo al santo cada día acercarnos más guardar más aprender más y por eso es que miren esto es algo increíble por eso digo que en la vida en las escrituras no existen casualidades quiero que vean esto miren vamos a leer esta que la que se da acá primera de reyes ahí ven de nuevo esa escalera y este es el sueño de Jacob que se llama Zulam ¿ok? en hebreo y lo más probable tiene que esto es lo que los sabios entienden este era la Zulam era así era como una espiral ¿ok? pero quiero que le damos a hablar lo que le puse acá primera de reyes 6-8 y van a ver por qué está este esta miren escuchen lo que dice primera de reyes 6-8 lo que dice es increíble miren lo que dice la entrada la entrada la galería intermedia estaba al lado derecho de la casa y se subía a la galería intermedia y de esta y de esta a la superior mediante una escalera caracol ¿de qué está hablando? del templo del templo la casa el templo la construcción la construcción de la casa que eso y tenía una escalera caracol ¿usted cree que esto es casualidad? no amados hermanos la tonal no es casualidad porque ese es el camino a la casa del eterno a su casa a esa jerusalén alta que bueno va a descender estamos en este camino este camino circular en este camino pero no es circular dando vueltas en un mismo círculo es así vamos subiendo vamos subiendo porque vamos aprendiendo lo del pasado lo vemos delante no lo repetimos y ahí subimos una grada redonda una grada una escalera caracol subimos subimos en círculo en la subida no es recta la subida es en círculo todo es en círculo por eso que cada año tenemos la oportunidad empezamos nuevamente Torah empezamos nuevamente las fiestas empezamos 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 y volvemos a repetir todo y vamos a repetir y estamos en este camino esto es muy interesante porque hasta el ADN amados hermanos es dibujado así como una escalera que sube una espiral y esto es increíble porque esto es lo que las escrituras nos han tratado de mostrar a nosotros por eso recto en realidad nuestro camino no es recto si hacer lo correcto es recto la persona el yashar el recto el corazón el eterno pero ese camino recto nosotros en verdad no es recto porque es esto es cíclico es cíclico porque mientras que guardamos la Torah guardamos las fiestas nos acercamos cada día más al eterno pero estamos así en subida es un círculo que va subiendo una espiral así como verán esto es increíble esto es increíble porque son cosas que nosotros no podemos verlo amados hermanos son cosas que no podemos no se pueden captar si es que nosotros no vamos al hebreo el hebreo nos muestra esto y así estamos viendo pues que Israel aunque estuvieron en ese lado en la tierra en el desierto dando vueltas se sentían que no llegaban ningún rumbo sin embargo sí estaban en subida porque muy pronto harían aliyah a la tierra de Israel a recibir la tierra prometida después que hayan aprendido se le dio una oportunidad a la nueva generación y ellos hicieron aliyah subieron aliyah a la tierra por eso que siempre se dice que uno sube a la tierra y es porque la tierra la tierra de Israel es la tierra más alta de todas las tierras porque es la tierra más costosa es la tierra más deseable es por la tierra de que el eterno escogió donde está su trono sus ojos están día y noche sobre esa tierra y sobre su pueblo con el cual le hizo pacto al pueblo al que no desechó al que se le dio los pactos las promesas las escrituras los oráculos de Elohim como dice Rav Shaul así que amados hermanos esto es increíble así que ahora por eso aprendamos aprendamos veamos tenemos tiempo ahora estamos en vueltas en la casa que no sea una vuelta en la casa solamente alrededor de la casa sin sentido que sea siempre mirándose adelante subiendo subiendo porque esto tiempo amados hermanos tal vez si pasa todo esto y vamos a volver a lo mismo si volvemos a hacer lo mismo no hemos aprendido la lección no hemos aprendido la lección y sobre todo la lección es poder estar unidos de poder clamar con un solo pueblo para que no venga otra plaga y tengamos que nuevamente volver a aprender la lección y así estamos en este camino así que acuérdense es recto pero no es recto en el sentido que es así el ideal sino es así en su vida hacia lo alto mirando siempre en sus ojos a los shabayim donde vendrá el autor y consumador de nuestra fe un día y así estamos en este proceso aprendiendo así como verán amados hermanos todo todo lo que enseñan los rabinos es una cosa increíble porque ellos son gente que estudió todo su tiempo toda su vida generación tras generación están en su ADN lo tienen cíclico sus fiestas la gente critica a Israel que es una nación demócrata en fin lógico es una nación demócrata y como nación tiene gente igual que toda la gente pero hay algo diferente que tiene Israel que eso no podemos negar sus fiestas todos sus feriados son de la Biblia de las escrituras ya quisiéramos todos en nuestras oraciones que nuestros feriados sean todos por imagínense por la Pascua por el Pesach que sean por Shavuot que sean por Yom Teru ya quisiéramos ya quisiéramos y ese es el honor que tiene Israel de haber sido el pueblo del libro así que eso nunca nos olvidemos así que pero bueno espero que hayan disfrutado esta clase ah y hay algo que quiero enseñarles antes que me olvide me olvidé la última la última la diapositiva quiero que la vean que siempre que acabamos un libro decimos esta frase jazak jazak benit jazak o benit jazak que también lo dicen jazak o jazak ok entonces jazak es ser fuerte valiente 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 y esfuérzate ser fuerte valiente y esfuérzate así como lo han traducido y eso es lo que hacemos nosotros cada vez que terminamos un libro porque lógicamente amados hermanos aprendemos hemos cerrado este ciclo de este sefer vamidbar que tuvo tanta enseñanza para nosotros y ahora nos vamos ya a las palabras de Moshe Rabenu de nuestro Moshe Rabenu de nuestro Rabino Moshe que escribió su propia palabra la Torah con su propia palabra en Devarim así que eso estaremos aprendiendo en el próximo Shabbat así que bueno espero que hayan disfrutado esta clase amados hermanos que realmente que tengan un bendecido Shabbat le agradezco a las personas por su apoyo y por sus oraciones y sobre todo como siempre les pido compartan los videos así que será hasta la próxima que el Eterno los bendiga que el Eterno los guarde Shalom Aleje y y y y y y y